Domingo 10 de noviembre, iniciamos una nueva semana acompañados por el Evangelio de Jesús, Marcos capítulo 12. Un Evangelio que sin duda alguna nos ayuda a entender que un discípulo del Maestro, que un discípulo de Jesús, no vive de las apariencias. Que un discípulo lo que hace es dar a conocer aquello que lleva en el corazón. Le pedimos entonces a Jesús que su Evangelio desencadene en nosotros nuevas acciones. El gran templo de Jerusalén Muchos peregrinos que se acercan La mayoría de ellos llevando grandes donativos Llevando grandes sumas de dinero O tal vez ofreciendo lo mejor de sus cosechas, lo mejor de sus negocios Y Jesús dice que no todos lo están haciendo con un corazón limpio Tal vez quieren aparentar Tal vez creen que de esa manera van a obtener el favor de Dios Tal vez lo que quieren es dejar como la imagen de alguien bienhechor, bondadoso, de gran generosidad El problema no es en lo que damos En la cantidad Lo importante es la intención con la que lo hacemos Se acerca una mujer pobre Y da algo mínimo Mínimo Es decir, del valor más pequeño Y Jesús dice que esa mujer ha dado más que todos los otros Se necesita un gran corazón Y una mirada muy fina Para poder captar aquello que ha sucedido Y que el Maestro hoy nos indica Si yo tengo mucho para dar, lo entrego Si en algunas ocasiones tal vez es poco en apariencia, también lo doy Pero siempre revisando la actitud del corazón Bienes espirituales y bienes materiales Lo entrego todo por amor La pobreza entonces no es carencia La pobreza es bloquearnos para ser solidarios con otros Lo estoy diciendo pobreza en el sentido de creer que nada tengo Porque hay otra pobreza mayor Que es la del Evangelio y la que debe dirigir realmente nuestras acciones Sentirme pobre delante del Señor Para que Él sea mi verdadera riqueza Y para que yo como administrador de lo recibido Pueda ser generoso entregándolo Mi tiempo, mis conocimientos, mi experiencia, mi amistad, mi servicio, mis recursos También aquellos bienes materiales Que como el Señor Con su mirada y con su palabra También seamos animados Y nos dispongamos De manera correcta, adecuada Y sobre todo de corazón A entregar, a entregarnos A donar y a donarnos Señor Todos recibimos Y todos tenemos la capacidad de dar Míranos con amor Como aquella mujer del Evangelio Y haz que aquello que donamos de corazón Se multiplique Para el bien de todos Y en esta semana que inicia Ayúdanos Con la fuerza de tu bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Iniciamos una nueva semana de Evangelio en Acción Gracias por recibirnos Gracias por aceptar esta palabra Y gracias por compartirla con otros hermanos Gracias por ver el video